Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, que sacronos Y como dice, 3, 2, 1 Tiene que ganarme en el trip, pero tú no es una ramera Cualquiera que en esta espera, mi freestyle no lo supera Este trae su mariconera Pero yo traigo gorra en la playa, es marconera Marconera, perdón, si me centro el acertijo No soy cambrera, es para meter aquí a mis hijos Por eso en esta mierda, yo te voy a defender Nadie te quiere meter, te va a sorprender Qué vergüenza me dan estos maricones Que son tan pobres que tienen que reciclar los pinches condones Se los guardan la marijanera y se los propone Pero te estoy arrepentando el culo y sin prestaciones Yo te tengo muchas palestras de la puta Ahora no te contan que puede que me salga la anacona De condones, no van a ser Es una sola gente, regalo uno, uno, contra Y a mi tesoro Gracias, gracias, no le mando pues no trae defensa Pensaba que este rapero es una princesa Dieron lo que me dio, no ven ahora que reza Le voy a hacer su balada el frito con dos de presa Con dos de presa, por eso he dejado más fuerza Este vato es una ofensa Nadie me desviende, dice esta pendeja Si todo se desviende, se están haciendo una princesa Me están haciendo una princesa, niño Porque lo tuyo es amargo Si soy una princesa, se reza este hombre cargo Yo soy una princesa, soy la princesa más cargo Porque yo soy la princesa, ni vez tengo el cabelabro El abro, por eso es que tú eres un fracaso Y dices que aquí yo soy el payaso Por favor, llévese el mario falso Y mismo feliz y con patrón Antes me siguen los patros ¡Bien, bien, 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 bien ¡Bien, bien, 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 bien!